¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, aquí es Jacobsen 3D, soy Robson Jacobsen y en este vídeo vamos ver 5 pasos, 5 cosas que debemos hacer para crear un render, una renderización de exteriores. Este vídeo va a ser un poco largo, es un vídeo super largo porque son muchos pasos de principio al fin para hacer un render de exteriores, pero lo vamos a hacer. Entonces te recomiendo ya que vayas a por agua, por café, por zumo, por lo que sea y vamos a empezar. Este modelo no lo voy a dejar disponible porque este modelo es exclusivo para los alumnos de mi curso de Master Render, pero puedes hacer lo mismo utilizando cualquier modelo que tengas de exterior o descargar un modelo de la biblioteca 3D Warehouse o cualquier otro medio. Bueno gente, son 5 pasos que nosotros vamos a hacer durante este vídeo. En primer lugar, vamos a hacer la composición de la escena, hablar de la composición y crear nuestra primera cámara, nuestro primer encuadre. Segundo punto será hacer la iluminación, el tercer punto será configurar los materiales, el cuarto punto será configurar el motor del render y el quinto y último punto hacer una postproducción. Entonces vamos allá, empezando entonces con el primer paso y el primer paso es composición y encuadre. Vamos a ver, para que un render se vea realista lo primero que necesitamos es tener como base un modelo 3D realista. Este modelo que estoy utilizando, fíjense, respeta las reglas de la arquitectura con tamaños, con escalas, del tamaño que tiene que ser en realidad. Fíjense, todo ya está modelado, incluso aquí la entrada como hicimos aquí en el pequeño jardín, he puesto algunos detalles. Y eso es parte de la composición, de toda la composición de la escena. Una cosa muy importante también en la composición es saber que cuando vamos a hacer un render, nuestro render tiene que tener primer plano, plano del medio y plano del fondo. Entonces tenemos que desde un principio pensar cuando vamos a crear un render, que es lo que va a estar en primer plano, en el plano central, que es normalmente el objeto principal estar en el centro y también lo que va a haber en el fondo. Vale, entonces eso es parte de la composición. Pero ahora vamos a hacer el encuadre, vamos a poner nuestra primera cámara. Y para poner una cámara, vamos a entrar aquí en SketchUp, en donde pone situar cámara, y lo voy a poner aquí, por ejemplo, delante de la puerta, más o menos teniendo la puerta como centro. Voy a poner aquí. Está mirando hacia la puerta. Y una cosa que voy a hacer ahora es ir un poco hacia atrás, un poco hacia atrás, un poco más hacia atrás, porque quiero ver un poco más aquí del jardín. Una cosa interesante es que también debemos decidir en este punto qué tipo de render queremos hacer. Si es un render horizontal, si es un render vertical, un render cuadrado. En este caso, gente, voy a hacer un render más vertical para publicar, por ejemplo, en Instagram. Entonces voy a entrar aquí en el Asset Editor y voy a abrir las configuraciones de Vray. Y, por cierto, este vídeo fue un poco más rápido. Si tienes que volver a verlo varias veces, no pasa nada. Solo tienes que pausar el vídeo. No pausar, no. Volver atrás y ver cómo es el proceso. Bueno, acabo de entrar aquí en Vray. Y, por cierto, estoy con Vray 5.2. Vamos a hacer con Vray 5.2. Entramos en los Settings y vamos directamente a lo que se llama Render Output. Y vamos a seleccionar la primera opción que es Save Frame. Save Frame es para que aparezca por estos laterales esta franja negra para determinar lo que se va a renderizar. Lo que está entre las franjas es lo que se va a ver en el render. En el aspect ratio, nosotros vamos a definir el formato que va a tener nuestro render. En este caso, para Instagram voy a poner este 4 por 5. O 4 por... Sí, por un lado 4 por otro 5. Así, un render más vertical. Y de altura, de momento, le voy a poner 800 por 1000 de altura. Este va a ser mi render ahora mismo. Ahora que tengo este encuadre, solo se va a ver en el render lo que está entre estas dos franjas. Este es el momento entonces de ajustar, de ajustar mi cámara a lo que yo quiero que aparezca en mi render. En este caso, mi interés es solo, aquí voy movimentando, fíjense con la herramienta de desplazar, para mostrar exactamente lo que yo quiero ver en mi render. Entonces, ahora no voy a explicar sobre reglas de composición. De repente puedo hacer un vídeo solo sobre el tema de la composición. Pero voy a arrastrar más o menos y centrar en este caso el caminito que está aquí. Más o menos, ahí tengo lo que quiero que se vea en mi render. Vale, ok, perfecto. Ahora que ya tengo ubicado, vengo a la bandeja predeterminada, justo en escenas, y le voy a dar aquí a crear una nueva escena. Añadir una escena. Ya está por aquí colocada. Listo, ya tenemos entonces nuestra primera parte ajustada. Tenemos ya la entrada, ya bien en el formato, encuadrada y en su dirección como tiene que ser. Una cosa que me gusta hacer es dar un poquito, subir un poquito más para ver un poquito más de cielo. Porque hay muy poquito cielo ahora. Entonces, yo lo voy a subir, yo lo voy a subir. Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado para que las verticales no estén inclinadas. Entonces, una cosa que podemos hacer es venir aquí en cámara, perspectiva de dos puntos. Entonces, si estuviera inclinado, pues en este momento se ajusta. Entonces, eso es lo que quiero, ver un poco de cielo, un poco de suelo y tener aquí la puerta central. Hay reglas de composición que no vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, pero más o menos así se podría ver interesante. Ok, botón derecho sobre escena 1. Vamos a dar a actualizar. Y ya tenemos entonces la primera parte coberta, que es la composición de nuestra escena. Ya sabemos lo que se va a ver en la escena. Y también el formato del render, o sea, el encuadre fotográfico de nuestra escena. Listo. Una cosa también que debemos saber, si damos aquí en zoom, es cuánto de campo visual tenemos. Ahora mismo estoy en 35. Si doy, por ejemplo, 50 y doy un enter, fíjense que se va más lejos. Si tengo 20 y doy un enter, más cerca. En este caso voy a trabajar con valor intermedio de 35 grados. En otro momento podemos hablar más detalles detallados, así como hablo en el Master Render para los alumnos. Ahí hablo en detalles del por qué hacemos cada una de las cosas. Pero para quien está empezando, eso ya es una buena guía. Primer paso terminado. Ya tenemos la composición de la escena. Y ya tenemos el encuadre fotográfico. Vamos pasar ahora para la segunda parte, que sería la iluminación de nuestra escena. Vamos dar aquí un control S. Vale, voy a dar aquí control, voy a guardar. En realidad voy a guardar con una cópia distinta. Por si acaso tenemos algún problema y tenemos que volver atrás. Yo voy a poner esta cópia como la primera. Vamos dar aquí a guardar. Esperamos que el programa guarde. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Segunda parte, entonces, ahora sería la iluminación. Vamos ver cómo se hace la iluminación. Hay varias formas de iluminar en Vray. Podemos iluminar con la luz del sol o podemos iluminar con la luz del sol, con luces artificiales y también con mapas HDRs. Para los que están empezando y quieren un resultado rápido, yo recomiendo utilizar mapas HDRs y a eso vamos ahora. Para descargar mapas HDRs, en mi canal de YouTube tengo un video mostrando varias páginas para descargar mapas. Pero para un comienzo rápido, recomiendo una página que se llama Polyhaven. Ahí está, esta es la página, se llama Polyhaven. Y aquí es donde vamos a buscar mapas para nuestra escena. Entonces, va a depender de la iluminación que quieras. Con más sol, con menos sol, un día nublado, un día menos nublado, como quieras. Mi recomendación es que mires una foto, fotos, para ver cómo es la iluminación. Y así podrás tener una iluminación como más te guste. Por ejemplo, en los mapas HDRs, tenemos estos mapas, más así, con una sombra más suavizada, como esta, por ejemplo, con una puesta de sol, fíjese, esta también con la sombra. Quizás este está interesante, como lo tenemos. Hay días más nublados, como este, por ejemplo, o este, con unas sombras más marcadas. Entonces, va a depender mucho del tipo de iluminación que quieras para tu proyecto. Por ejemplo, yo creo que voy a utilizar uno. Por cierto, nosotros podemos seleccionar por aquí también. Por ejemplo, para exteriores, no, outdoor. Podemos seleccionar de la forma como queramos. Por ejemplo, overcast sería un día más nublado. Podría ser interesante. Para mi render, por ejemplo, yo voy a tomar este, que está más nublado, pero ustedes pueden buscar uno con la forma que quieran. Voy a buscar este, nunca he utilizado. Voy a dar un clic en este que aparece, Sudo Lake. Sudo Lake. Y este es nuestro mapa. Vale, está interesante. De hecho, hay aquí algunos elementos que fueron, una imagen que fue renderizada, fíjese, un interior con este mapa. Puede ser interesante. Yo lo voy a utilizar y voy a tratar de renderizar con este. Entonces, este podría ser interesante. Lo voy a utilizar. ¿Cómo se descarga? Pues, aquí está 4K. Puedo poner un valor más elevado, pero en este momento vamos a utilizar 4K. Y vamos a hacer el download en formato HDR. Vamos a hacer un download. Yo lo voy a guardar aquí, en este caso, en mi escritorio mismo, para ser más fácil de acceder. ¿Cómo utilizamos el mapa HDR? Necesitamos entrar aquí en el Asset Editor, en la pestaña de luces, y fíjense que ahora está el Sunlight, que es el Sol. Damos un clic sobre él para desactivar. Fíjense que se apaga o se encende. Una forma más fácil para evitar problemas es poner aquí en cero y ya no tenemos luz. De hecho, si ahora... Voy a entrar aquí en las configuraciones de Render, Settings, Render. Voy a poner aquí un Render Interactive en CPU. CPU Interactive, y doy a Render. Ustedes van a ver que ahora va a salir nuestro Render totalmente negro. No tenemos nada en la iluminación. ¿Y por qué no tenemos nada? Porque aquí en la luz, hemos puesto en el Sol cero. No hay nada de iluminación. Entonces, paso seguido. Voy en las luces, aquí en las luces, V-Ray Lights, las luces de V-Ray. Tomo un Dome Light, doy un clic, y lo voy a poner aquí en cualquier lugar de mi escena. Ahora, si vuelvo al Asset Editor, en las iluminaciones, ya tengo aquí el Dome Light. Voy a dar un clic para expandir las opciones del Dome Light. Y aquí en donde pone Color, Texture, HDR en parámetros, entro en este slot, doy un clic. Y en donde pone File, que es esta carpetita, damos un clic y vamos a abrir nuestro HDRI, el que acabamos de descargar, que en mi caso está en el escritorio. Aquí está. Le doy a Abrir. Bien. Eso es lo que se ve. Perfecto. Vamos a dar un paso atrás. Eso es como se ve. Una cosa que debemos hacer es en Shape cambiar para Esfera. Damos aquí a Esfera. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro render. Nuestro mapa HDRI, nuestra iluminación. Voy a dar a renderizar. ¿Por qué es mejor utilizar HDRI que la luz del sol, por ejemplo? ¿Por qué el HDRI me permite tener un cielo mientras que la luz del sol me va a tener todo blanco? Y eso es un problema, porque si quiero un render más bonito, con el cielo, en fin, incluso con árboles y cosas de fondo, es mejor utilizar un HDRI, aparte de que los HDRIs me envían reflejos sobre los materiales brillantes, sobre los cristales y cosas en ese sentido. ¿No? Listo. Ya tenemos por aquí. Está funcionando. Solo voy a ajustar la ventanita para que se adapte al tamaño que yo estoy buscando. Más o menos por aquí. Vamos a ver si me deja ajustar aquí. Más o menos por aquí. Como ustedes pueden ver, está oscuro. Está oscuro el render. Entonces, aquí donde pone Dumb Light 1, que es la intensidad que podemos incluso ver por aquí, nosotros tenemos que subir este valor. Y me está desapareciendo. Esto suele pasar es un error muy común de VueRay. Damos un clic y desaparece. Cuando eso pasa, lo que hacemos es parar el render. Damos un stop para que pare. Vamos a Settings y cambiamos aquí de Interactive. Deshabilitamos estas dos opciones para hacer un render de producción y damos a renderizar. Vale? En este momento ya empieza a renderizar aquí en segundo plano. Ahí está. Renderizando en segundo plano. Aparado. Ahora sí le doy otra vez a Interactive y doy a renderizar. Vale? Y ahora a fin se ya empieza. Si doy un clic, ya se queda fijo. Entonces es un error que se soluciona fácil, como hemos visto. Pero de vez en cuando ocurre. Muy bien. Ya está aquí. Como les decía, está oscuro. Entonces debemos venir aquí a Luces. Dome Light que está en 1. Yo le voy a subir el valor a 5. Vamos a ver con 5 cómo se vería. Fíjense. Ya se empieza a ver un poco mejor. Pero 5 es poco. Le damos 10. Y gente, tenemos que mirar bien para ver la luz en la escena. Yo sé que por mucho tiempo he enseñado sobre utilizar los EVs. Que son la cantidad de exposiciones que hay en un HDRI. Pero eso no se aplica a todos los HDRI. Se aplica a algunos. Por ejemplo, si vuelvo a la página que hemos descargado este mapa. Fíjense que hay un valor que pone aquí EV12. Este valor es orientativo. Nosotros no tenemos por qué usarlo. Pero es una orientación. Básicamente, el mapa, aquí está en 12. Fue así como el fotógrafo. Estaba así en el día que el fotógrafo hizo la fotografía. Entonces, en teoría, ese es el valor máximo que podemos utilizar. Pero nosotros sí que podemos utilizar un poquito más. No demasiado más, pero un poquito más. Por ejemplo, hasta un valor de 20 yo creo que puedo. No deberíamos duplicar este valor. Pero claro, es un poco difícil decirlo. Porque depende de mapas para mapas. Hay mapas que normalmente vienen bien calibrados. Un valor de 1 ya es suficiente. Aquí está. Fíjense, ya tenemos el cielo bien iluminado. Pero tenemos un problema que parece ser que en esta zona está muy oscuro. Entonces, vamos a rotar este mapa para intentar que la parte que sale luz del cielo entre más por esta zona. ¿Y cómo lo hacemos? Si estamos a entrar en Domelight, venir al mapa de HDR, damos un clic en HDRi, entramos dentro del mapa, vamos a texture placement, y aquí donde pone Rotate H, nosotros vamos a cambiar y buscar una orientación mejor. Por ejemplo, 50, vamos a ver. Mira, ya empieza a entrar más luz por aquí. Y ya vemos un fondo por ahí. 100, vamos a ver. Ok, esto ya me empieza a gustarme un poquito más. Porque tengo un poco más de luz por aquí, pero todavía no es lo ideal. 150, fíjense, 150 puede ser interesante. De momento, 150 me ha gustado. Este no, va cada vez a menos. Voy a probar atrás, 125. 125 ya me va gustando. Voy a deslizar aquí un poquito. 100, vamos a hacer así a mano. A ver, a mano, poquito a poco. A ver, este no, este no, este no. Quizás por aquí podría ser interesante. Quizás aquí. Aquí me gusta. En este punto me gusta bastante como está el cielo, se ve un poquito de vegetación aquí por el fondo. Me gusta como se ve ahora mismo en este punto. Así que yo lo voy a dejar así. Y tengo que subir un poco más la exposición porque todavía le falta luz. ¿Cómo subo más la exposición? Pues voy aquí a Settings, Cámara. Y en este valor de exposición yo lo voy a tocar para dar más exposición. Básicamente lo que significa eso es como cuando vamos a hacer una foto, abrimos más el diafragma para que entre y pase más luz y eso ilumina más. Entonces voy a bajar aquí. Está en 14. Ahora voy a bajar a 13 a ver qué pasa. Y como pueden ver, con 13 ahora sí ya tenemos una iluminación más interesante, más correcta. Vamos a probar con 12. Vamos a ver qué tal. 12. Y va siendo ya creo que la luz que yo necesito. Ahí está. Tengo bastante luz. Recorden, este mapa es de un día nublado, por lo tanto, está bastante bien. Si fuera un día soleado, pues tenemos que jugar con otros parámetros, o sea, con otros números aquí, con otros valores para llegar hasta el que queramos. Entonces, estos valores no son iguales para todos los mapas. Hay que jugar con ellos hasta encontrar, hasta dar con el valor correcto. Ya lo tenemos, ya lo tenemos por aquí. En este punto yo le doy aquí un control S para guardar lo que hicimos. Y ahora que ya tenemos la iluminación lista, lo que debemos hacer es saber si esta luz está quemando. Y para ello, simplemente voy aquí a View, Color Clamping y Force Color Clamping. Fíjense que cuando habilito esta opción que está en View, Color, Force Color Clamping, el cielo se ha puesto oscuro, negro. Esto significa que se está quemando el cielo. Hay una sobreexposición de luz. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, voy a poner eso en pantalla completa, aquí arriba, así. Y si ustedes ven aquí en ViewRay 5, por los laterales de la pantalla, hay como un montón de puntitos. Entonces, tienes que posicionarte sobre los puntitos y dar doble clic. Y nos abre como una pestañita. Ahora sí la podemos arrastrar, aquí está. Y lo posicionamos de esta forma. Para quitar este quemado, tenemos que comprimir el rango dinámico de la imagen. Y para ello, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar a Create, aquí en Creator, Layer, y buscamos Exposure, Exposición. Para quitar este quemado, ahora sí debo poner aquí entera, aquí está, para aparecer aquí los laterales. Debo venir aquí en Exposure o Exposición. Y en Highlight Burn, debo bajar este valor hasta que desaparezca el quemado. Ahí está, está desapareciendo, ha desaparecido. Hasta aquí hemos llegado, hemos desaparecido con el quemado. De forma que ahora nuestro render no tiene ningún quemado. Eso es lo que vamos a hacer de momento. Hemos perdido un poco de contraste, pero eso lo vamos a recuperar cuando vayamos a hacer la postproducción. Ok, entonces ya estamos. En este punto, hemos terminado lo que sería la iluminación de nuestro render. Y ahora, gente, debemos ir para la tercera parte de nuestro... El tercer paso para hacer un render de exterior realista. Y es la configuración de los materiales. Tercera parte, configuración de los materiales. Vamos allá. Si entramos aquí, voy a parar esto de momento. Si entramos en la pestaña de materiales, y continúo trabajando aquí en el Asset Editor. Pestaña de materiales, vamos a encontrar los materiales que hemos colocado en nuestro proyecto. Entonces, cuando estabas modelando, pues posiblemente pusiste algunas texturas en el modelo. Por ejemplo, aquí tengo una pared, tengo texturas de madera, tengo texturas aquí en el suelo, por todos los lados. Eso lo hacemos cuando estamos texturizando o modelando en 3D. Y ahora, todas esas texturas que hemos colocado en SketchUp o que hemos importado de algún modelo, esas texturas nos van a aparecer en este listado que están por aquí, de materiales. Vamos a configurar entonces rápidamente estas texturas. Voy a expandir aquí las opciones. Normalmente, la configuración de texturas es el apartado que más tarda a la hora de renderizar. Tenemos formas de hacer más rápido o más demorado, depende. Tenemos también una biblioteca de texturas aquí en VueRay que podemos utilizar, que es esta biblioteca que está por aquí, que se está actualizando. Ladrillos, hay de todo. Simplemente podemos arrastrar para aquí, para el listado, y utilizar estos elementos que están por aquí. Para utilizar, por ejemplo, estos elementos que tenemos por aquí, es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy por este lateral, en donde están los materiales, y voy a seleccionar este material del suelo, este que está aquí, hormigón del camino, ¿vale? Que es este que está aquí. Y botón derecho, sobre el nombre del material, seleccionar objeto en escena. Fíjense que se seleccionan todos los materiales. Y ahora puedo tomar uno de estos materiales que están aquí alrededor. Voy a poner un poquito más grande para ver cómo es el material. Por ejemplo, este, este con concreto o hormigón simple, y lo voy a poner aquí por este lado. Lo voy a arrastrar por este lado. Ahí está. Aquí está el material. Solamente tengo que dar con el botón derecho, Apply to Select. Y, fíjense, el material acaba de ser aplicado sobre, sobre la, aquí el hormigón. Y si entro en el material, vemos que el material, de hecho voy a cambiar aquí el material para Flor. Vamos a ver que está perfectamente configurado. No tengo que hacer nada más en este material. Ya funciona perfectamente. Voy a mostrar aquí algunos materiales base, por ejemplo, que tenemos que crear, que es el cristal que está por aquí. Lo selecciono. Fíjense, lo he seleccionado. Un material de cristal, aquí está. ¿Cómo se configura? En el Diffuse, nosotros dejamos totalmente en negro. En la reflexión, la reflexión es al máximo. En la refracción, la refracción es al máximo. Este sería, esta sería la base de un cristal bien configurado aquí en Vray. Para exteriores, me gusta poner en el cristal un poquito más de reflexión, un poco más espejado. Entonces, aquí en donde pone, en Reflection, Reflection IOR, yo lo habilito. Y normalmente trabajo valores entre 2 y 3. Voy a poner 2,5. Y vamos a ver que tenemos ahora un cristal más espejado. Es lo que quiero para mi proyecto. Ok, ya está. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo, por ejemplo, un material muy sencillo, que es el material de metal. Es un metal que tengo por aquí. Este material, fíjense, metal de las ventanas. Es el metal que está en varios lugares aquí de mi escena. De hecho, creo que es el mismo metal que está aquí en estas farolas. ¿Cómo se configura un metal aquí negro? En este caso, en Vray 5 para Vray 5.2. Debemos entrar en Reflection. Poner Reflection al máximo. Y el Meta Nails lo ponemos al máximo. ¿Vale? Con eso, ya tenemos lo que sería la propiedad metálica. Pero, fíjense, que tengo aquí una textura. No sé por qué en la base. Botón derecho lo voy a Clear. Eliminar. ¿Vale? Y aquí, fíjense, puedo ir ajustando el color del metal a mi gusto. A la forma que quiero. Por ejemplo, en este caso, yo quiero un metal más oscuro. Más oscuro. Entonces, no lo voy a dejar así con este color gris. Sino que lo voy a poner aquí más oscuro. Más oscuro. Más, más, más. Algo así. Vamos a probar con este valor. Y ahora mismo, está como un metal pulido. Y no quiero de esta forma. Necesito que eso tenga menos nitidez. Por lo tanto, en los reflejos, yo le voy a bajar este valor. Un poquito, bastante más. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 0.75. Y de esta forma, tengo un metal pintado, pintado, que con bastante brillo, con bastantes reflejos. Y es así como yo configuro, en este caso, este tipo de metal pintado, pintado, no con tintado, o como se diga, tintado. Es así como lo quiero. Y lo voy a dejar de esta forma. Vamos a ver si este es el mismo material. Ok. Entonces, pasemos a configurar, entonces, los demás materiales de la escena. ¿Cómo? Vamos a nuestra lista, nuestro listado de materiales y vamos ver uno a uno. Tenemos aquí los adoquines. Déjame ver el botón derecho. Seleccionar en la escena. Este material es el primero que ya hemos configurado. Tenemos el asfalto, que no voy a configurar porque no se ve en la escena. Solo configuro los materiales que están vistos. Este ya hemos configurado. Cristal de la luminaria del jardín. Vamos a poner reflexión al máximo. Y la refracción al máximo. Este es el cristal de las luminarias que están aquí abajo. De hecho, le voy a poner un poquito más de reflexión. Le voy a poner un valor de 2 en el IOR. Bien. Cristal de los spots. Son los cristales que aparecen aquí en la iluminación. Pues, el color es negro absoluto. Siempre de los cristales. Ahí está. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. Reflexión color máximo y refracción máximo. Y ya está. Cristal de las ventanas ya hemos configurado. Este material, no sé lo que es. Bueno, no tenemos hojas aquí. Entonces, es un material que está ahí perdido. Botón derecho seleccionar por si acaso. Ah, ya sé lo que es. Pero no estamos viendo en la escena. Son las hojas que tengo aquí en primer plano. Aquí están las hojitas que tengo aquí abajo. Pero como no las estamos viendo en nuestra escena, pues no las voy a configurar. No las voy a configurar. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos entrando aquí. Esto no configura. Solo configuro, gente. Materiales que están viendo, se están viendo en la escena. La fachada sí que la vamos a configurar. Es la fachada de hormigón del edificio. Y este lo vamos a hacer con materiales PBR. En este caso, ya sabéis, tengo un video en el canal mostrando dónde descargar materiales PBR. Tengo un video mostrando cómo utilizar los mapas PBR. En este caso, el material que voy a utilizar es el de hormigón de la fachada. Creo que es este. Sí, es este. Fíjense que este material, de hecho voy a borrar cosas aquí que no sirven para nada. Por ejemplo, esto, nada voy a dejar, incluso esto lo voy a dejar. Este material, solo voy a habilitar aquí la vista lateral para que vean, déjame ver aquí cómo sería panel con vista previa. Aquí está. Este es el material base, la textura base. Y tenemos aquí otras texturas complementares, que es el Displacement para dar altura. El Glossness para controlar la nitidez de los reflejos. El Especular que es para controlar el brillo. El mapa de Normal que es para dar los pequeños detalles de relieve, de hundiduras que hay en el material. Tenemos el material también de Ambiente Occlusion que es para acentuar las sombras. No lo voy a utilizar. ¿Cómo utilizamos estos materiales? En el Diffuse del material, aquí en el Diffuse, donde pone Diffuse Color, aquí introducimos el material base, que ya tenemos por aquí. En Reflection, vamos a introducir aquí el Especular, Reflection Color, que es para determinar cuánto de brillo va a tener sobre el material. Damos un clic, Bitmap. Vamos en este caso, déjame encontrar dónde tengo, ahora sí, que es una cosa que se me olvidó, guardar. Creo que está aquí. Aquí está. Voy a encontrar ahora. Un momento. Un momento. Texturas. Ok. Déjame poner eso en tamaño grande. Es hormigón, hormigón, hormigón. Aquí está. Fachada. Aquí está. Este es el que vamos a utilizar, el Especular. Especular es para los brillos o para los reflejos. Vamos a abrir. Ok. Tenemos que cambiar aquí a Linear. ¿Vale? Siempre cambiamos todos los mapas secundarios. El primero, el de Diffuse, dejamos como está, en modo RGB. Los demás, siempre cambiamos a Linear. A veces, YouTube, a veces, Vue Ray detecta este mapa y ya lo ponen en Linear y a veces no. Vamos atrás. Ya tenemos el brillo aquí sobre la superficie. La siguiente opción son los, el mapa de Glossiness, que es para definir la nitidez de los reflejos. Aquí está. Damos un clic en Glossiness, Bitmap. Y tomamos, por ejemplo, el Glossiness. Aquí está. Glossiness. Lo mismo. Este fin es el programa detectado como Linear. Fantástico. Vamos atrás. Y vamos a utilizar un mapa más, que sería el mapa de Normal, que es para determinar los pequeños relieve. Entonces, vamos hasta el canal de Bump. Cambiamos de Bump para Normal. Damos un clic en el Texture Slot, Bitmap. Aquí seleccionamos el mapa de Normal. Damos a abrir. Ya detectó como Linear. Perfecto. Y este material, gente, ya está configurado. Ya está. Pasemos al siguiente. El material de Grava. Grava es este material que está aquí en la entrada. Está aquí en la entrada, en la entradita. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver. Primero voy a ver si este material de Grava está aquí en mis texturas. Aquí está. Y qué mapas tiene. Entonces, tiene el mapa de Especular, que es el de Brilho. Tiene el de Glossness, que es para dar la nitidez de los reflejos. Tiene el de Normal. Tiene el Displacement. Y tiene el Albedo, el Diffuse, que es el mapa base. Entonces, lo vamos a configurar. Quizás en el final, ahora mismo no voy a poner el Displacement. El Displacement es para dar más relieve. Pero lo vamos a configurar para ver cómo sería, para que la grava se vea así, como tiene que ser con relieve, ¿no? Con desplazamiento. Configurando, entonces, en el Diffuse, ponemos el Albedo, o el mapa de Diffuse, aquí. En Reflection Color, ponemos el mapa de Especular. Vamos a buscar aquí en Grava. Especular, ¿dónde anda? Aquí. En Linear, lo cambiamos a Linear. En Reflection Glossness, ponemos el mapa de Glossness. Damos a Bitmap, por aquí. ¿Dónde está el Glossness? Aquí está, damos a Abrir. En Linear, también, ahí está, perfecto. En Bump, cambiamos a Normal y cargamos aquí el mapa de Normal Map. Damos a Normal, aquí está. Abrir. Listo, ya captado aquí en Linear. Y ya tenemos aquí nuestro Bump. Nuestro, perdón, nuestra grava. Vamos a poner aquí en estos tres puntitos. Aquí, he dado los tres puntitos en Flor, para ver cómo se vería en el suelo. Ahí está, gente. Está correctamente configurado. Lo único es que este material necesita a un mapa de desplazamiento. De hecho, fíjense, para que el mapa de desplazamiento funcione, este apartado de... Solamente este apartado. De hecho, voy a mover para que vean. Fíjense. Este, solo el plano donde se va la grava, este plano tiene que estar separado en un grupo. Y la cara buena, la cara correcta, tiene que estar orientada hacia arriba. Porque si no, el desplazamiento va hacia abajo. Para colocar desplazamiento sobre este material, yo recomiendo aquí en Vray 5 adicionar... ...con esta herramienta de adicionar desplazamiento para la selección. Recordando que estoy trabajando con Vray 5. Doy un clic. Fíjense, aparecen ya los puntos rojos. Significa que ya puedo adicionar desplazamiento. Para adicionar el desplazamiento, necesito venir en la Set Editor. Geometría. Aquí está el desplazamiento. Vale, el desplazamiento. Y cargar el desplazamiento justo aquí. Doy un clic. Bitmap. Y, ¿dónde está mi desplazamiento? Aquí está. Voy a cargar el que es en EXR. Hay dos. Fíjense que hay uno en formato PNG o JPEG. Pero fíjense el tamaño. El tamaño no, la resolución. La resolución es baja. Por eso tenemos dos archivos. Porque ese es con más resolución. Entonces voy a utilizar ese. Porque me va a dar una mejor calidad. De momento, fíjense, ya detectado en Linear. De momento lo voy a dejar así. Después tenemos que controlar la altura y todas esas historias. Listo. En este punto doy un CTRL S para guardar lo que ya hice. Para evitar errores. Lo ideal, gente, no es guardando sobre el mismo modelo. Es guardando versión 1, 2 y 3. Porque si en algún momento hay un falho, puedo volver a la versión anterior. ¿Vale? Eso es lo ideal. Vamos a seguir con los materiales, entonces. Vamos allá. Ya hemos dado aquí con la grava. Hormigón del camino ya hemos configurado. Recuerden. Inox del cromado. Vamos a ver. Quiero hacer un cromado. Pues para hacer un cromado, debo bajar el diffuse aquí a negro absoluto. Poner. Poner reflexión al máximo. Y por cierto, debería haber visto en dónde está este material. Botón derecho. Seleccionar. Porque no sé de dónde es este material. A ver dónde es. No lo detecto. No lo detecto. Entonces, no sé ni si configurar el material porque no sé dónde está. Pero para hacer un cromado, lo que hacemos es poner el diffuse en negro absoluto. La reflexión color al máximo. Y deshabilitamos el fresnel. Y ya tenemos ahí un cromado. ¿Vale? Interior de la luminaria del jardín. Interior sería esta parte que tenemos aquí. Esta parte, gente, es dorada. Es un dorado tipo oro. Entonces, dejamos el color que viene aquí por base. En reflexión ponemos al máximo. En metanés ponemos al máximo. Y ya está. Fíjense. Ya tenemos como un oro ahí aplicado. Madera de la fachada. Tenemos aquí las maderas. Estas que están aquí. Las maderas es más de lo mismo. Tenemos que configurar. En las texturas. Vamos a ver dónde están las maderas. Ver qué mapas tenemos. Tenemos un mapa de reflection. Que es el especular. Tenemos un mapa de glossiness. Tenemos un mapa de displacement que no voy a utilizar. Tenemos un normal map. Y ya está. No tenemos nada más. ¿Cómo configuramos? Pues venimos aquí en reflection. Y ponemos en reflexión. El mapa de reflexión o especular. Vamos a ver dónde anda. Aquí está. Reflection. Abrir. Ya tenemos nuestro mapa. Lo ponemos en línea. Vamos atrás. En glossiness. También vamos a poner el mapa de glossiness. Que está aquí. Vamos a abrir. Ya detectado como línea. Perfecto. Y en bump. Bump vamos a poner aquí normal map. Y cargamos nuestro mapa de normal map. Que está aquí de normal. Vamos a abrir. Ya detectado línea. Así que va a quedar de esta forma. Entonces ya tenemos aquí nuestra madera configurada. Esta es la madera de la fachada. Ahí está. Es una madera con poco brillo. Ahí está. Seguimos. Seguimos. Madera del garaje. Es la misma. Vale. Es la misma. Pero parece ser que está duplicada. Entonces tenemos que configurar todo otra vez. Vamos allá. Reflection. Línea. Una vez que hacemos varias veces. Esto ya va automático. Automático. Glossiness. Abrir. Línea. Perfecto. Y normal. Aquí normal map. Damos un clic. Bitmap. Normal. Abrir. Lo ponemos ahí en línea. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos ahí. Los mapas. De. Del garaje. En mitad de la ventana ya está. Las paredes internas. En color blanco. Ponemos. Nunca blanco en absoluto. Gente. Siempre dejamos aquí un valorcito. Tirando hacia gris. Las reflexiones. Ponemos al máximo cuando tenemos unas paredes blancas pintadas. Y en el gloss. Nos solemos poner el valor entre 5. 0,5 más o menos ya funciona. Para el pasto que tenemos aquí. Nosotros podemos utilizar varias formas de poner pasto. En este caso vamos a aplicar un fur sobre el pasto. Entonces podemos poner una textura base de color de 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 pasto. No de sin de pasto. De césped. Y a partir de aquí ahora nosotros lo que hacemos. Es seleccionar seleccionar este del pasto que tiene que estar agrupado. Vince está agrupado. Por lo menos esta parte. Sí. Está agrupada. Está separado. Está separado por grupos. Vince por este lado y por este lado. Entonces vamos a ver si se ven los dos grupos o solo se ve uno. Se ven los dos grupos. Entonces debemos aplicar el fur. Seleccionar este grupo y aplicar el fur. El grupo para aplicar el fur tiene que ser un grupo. Y la cara tiene que estar bien orientada. Aquí selecciono el otro grupo y también aplico el fur. Entonces de forma que voy a controlar por separado el tamaño de las de las de las del pasto. El fur va a aparecer aquí en geometrías. Fince fur 1 y fur 2. Y aquí es donde nosotros después vamos a controlar la cantidad de fur que va a tener en cada una de las partes. De momento gente vamos a dejar estas dos opciones, estas tres opciones desactivadas porque estamos haciendo pruebas de momento. Ya volveremos. Piso negro. Tenemos un piso aquí en el suelo. Que es este piso que está aquí. Los mapas también los tengo por aquí en texturas. Vamos a ver hormigón, hormigón camino. A ver dónde está. Piso negro. Exterior. Ahí está. Este es el piso. Fíjense. El resultado final sería este. ¿Qué mapas tenemos? Tenemos el mapa de especular, el mapa de glossness, el displacement, el normal y el ambient occlusion. Entonces vamos a utilizar apenas cuatro de ellos. El especular, el glossness, el normal y el albedo. ¿Cómo lo hacemos? Pues el albedo ya está en reflexión. Color. Ponemos. Vamos a poner aquí la textura. Encontrar piso negro exterior. Aquí está el especular. Vamos a abrir. Especular. Cambiamos a linear. Listo. Ya está. Tenemos ahí con el brillo. En el glossness, vamos controlar la nitidez de los reflejos con el mapa de glossness que está aquí. Vale. En linear ya detectado. Perfecto. En bump. Vamos aquí a normal. Aquí también lo vamos cargar con el beach map. Con el normal. Aquí está el normal map. Vamos a abrir. Linear. Perfecto. Vamos atrás. Y ahí está. Ya tenemos. Ya tenemos aquí los... Ya tenemos aquí los mapas aplicados. Fíjense que guay. Faltaría aplicar si queremos aplicar el mapa de displacement. Pero normalmente no lo usamos. ¿Por qué? Porque está lejos. Lejos de la cámara. El piso negro. Entonces no se va a ver. No se va a ver detalles. No necesito detalles muy marcados. Vamos a hacer un render después. Si hace falta pues metemos un displacement. Pero normalmente no sería necesario. Puertas internas. Un color blanco. Entonces voy a poner aquí. Reflection color máximo. Y el glossness a 75. Que es normalmente para las maderas pintadas. Two-sided. Es para la madera que está... El material que está afuera. Pero no lo vamos a utilizar. Gente. Ya tenemos aquí entonces. Los materiales configurados rápidamente. Vamos a dar a guardar como. Y voy a poner aquí una versión dos. De eso. Y le damos aquí a guardar. Con eso hemos terminado la tercera fase. La tercera parte. El tercer paso de la configuración de un render exterior. Ya hemos configurado en este caso los materiales. Ahora entramos en la cuarta parte. Que es configurar el render. Configurar el motor de render para hacer un render interesante. La primera cosa que voy a hacer aquí es dar un render interactivo. Para ver lo que tenemos ahora mismo. Vamos a ver como tenemos los materiales. Ahí está gente. Fíjense como lo tenemos ahora mismo. Ahí está. Fíjense que interesante. Se ven los materiales. En este punto. Es donde nosotros debemos trabajar. Para ajustar algunas cuestiones en los materiales. Cuestiones que están faltando. Que no quedaron bien del todo. Que tenemos que ajustar. Es justo en este punto. Mi recomendación ahora en este punto. Es hacer lo siguiente. Hacer un render con un poquito más de precisión. Un poquito más de tiempo. Por ejemplo. Settings. No interactivo. Sino un render progresivo. Dar un tiempo aquí para renderizar. Para que el programa empiece a renderizar. Y así nosotros después podemos seleccionar. Solo las zonas de los materiales que queremos ajustar. Para terminar los ajustes. Vamos a esperar un poquito. Y ya está. Ya empieza a verse bonito. A verse bonito nuestro render. Entonces una vez terminados los materiales. Lo que hacemos es exactamente eso. Empezar ahora a configurar nuestro render final. Y eso a veces significa. Tener que volver a trabajar algunos materiales. Que no quedaron bien del todo. Voy a parar aquí gente. Y voy a poner aquí en pantalla completa. De hecho. De hecho una cosa que hago también. Es en este punto. Hacer un render con un poquito más de calidad. Por ejemplo. Render output. En 800. Yo lo voy a poner aquí en 1000. 1000 por 1250. Ahora sí. ¿Por qué? Para que tenga un poco más de calidad. Y podamos ver más detalles en nuestro render. Voy a dar aquí un F. F para llenar la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora? Y que veo que quizás no esté tan bien. No tan bueno. El metal. Yo lo quiero un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro. La madera está bien. El piso. Me gusta como está el piso del suelo. Tenemos que encender aquí las. El pasto y todo eso. Pero básicamente ahora. Lo que voy a hacer es. Bajar un poquito. El reflejo del cristal. Y también los reflejos del cristal. Y también bajar un poco la intensidad. De este material negro. Y una cosa que aprovecho para comentar aquí. Es que estos. Sobre todo estas columnas aquí de metálicas. Están con las esquinas muy vivas. Se ven muy vivos. Aquí todo este material. Esquinas vivas. Esquinas vivas. Tenemos que solucionar eso. Y vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer todo en secuencia. En primer lugar. Voy a tomar aquí. Región render. Y voy a seleccionar aquí la parte de la puerta. ¿Vale? Eso es para ver el tema del cristal. Porque está. Fíjense. Como he cambiado la secuencia de renderización. Ahora se ve un poco. Se ha ocultado nuestro render. Entonces lo voy a cambiar aquí a Interactive. Vamos a ver si ahora sí. Y siempre pasa. Siempre pasa este pequeño detalle. ¿Vale? Entonces lo que hago es poner aquí en modo normal. Le doy a renderizar. Paro. Vamos a esperar que pare. Ahora sí le doy a Interactive. Y si todo sale bien. No ha salido. No ha salido bien. Entonces paro. Es algo muy común, gente. Eso es algo muy común aquí en Vray. Fíjense. Espero que empiece a renderizar. Ahí está. Y ahora. Y ahora sí. Lo pongo así. Y ya debería funcionar. Normalmente funciona. En este caso no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es entrar en el render. Quitar. Quitar aquí el render región. Y doy aquí a renderizar en grande. Renderizar todo el render. Todo. Es un fastidio. Pero es así como funciona. Fíjense. Si doy un clic se va. Paro otra vez. Ahora sí le voy a dar un render por aquí. Doy un clic se va. Pero está renderizando. En teoría. Ahora. Si le doy aquí a renderizar. Un clic. Ya debería. Vamos a ver si es así. No está. Está. Está fastidiado. Está fastidiado ahora mismo. Pero bueno. Vamos a parar. No he logrado. A veces funciona. A veces no. No siempre. Vamos allá. Vamos a configurar el material de la puerta. Que está con demasiado espejado. Entonces le voy a poner aquí un valor. En el reflection. IOR. Que está en dos. Lo voy a poner en dos y medio. Lo voy a poner en dos. Yo creo que de esta forma. Vamos a ver un poquito mejor. Déjame parar aquí. Y poner solo en esta zona. Vamos a ver como quedaría los reflejos. Estaban demasiado fuertes. Ahí está gente. Perfecto. Perfecto. Por aquí. Otra cosa. De hecho ya está seleccionado. Justamente el metal de la puerta. Está demasiado fuerte. Entonces metal de la ventana. Está demasiado claro. Necesito más oscuro. Así que voy a entrar en el color del material. Y le voy a reducir aún más el color. Y dar a renderizar. Vamos a ver aquí como se vería ahora. Con esta corrección. Ahora gente. Ahora tiene un colorcito más oscuro. Que es lo que yo estoy buscando. De hecho. Voy a poner por aquí. De hecho le voy a dar incluso un poquito más oscuro. Sin llegar al negro absoluto. Pero. Ahora. 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 Ahora me gusta más este color. Me gusta más esta forma. Listo. Perfecto por aquí. Perfecto como está. Bien. Vamos parar entonces. Y ahora vamos a seleccionar solo la parte de abajo. Porque quiero habilitar. Aquí en las geometrías. El displacement. Vamos a habilitar el displacement. Y vamos a dar aquí a renderizar. Vamos a tomar aquí un render normal. O progresivo. Puede ser un progresivo. Y vamos a ver aquí como sería. Como estaría el render ahora mismo. Con el displacement. Vamos a ver que nos dice. Fíjense que al poner el displacement. Nuestro render tarda más tiempo. Más tiempo. Es normal que pase eso. Gente. Es normal. Es normal cuando tenemos un displacement. Por eso es importante poner el displacement por separado. De forma que lo podamos deshabilitar. Como lo hice yo. Eso va a hacer con que nosotros no gastemos tanto tiempo mientras estemos haciendo pruebas. Por ejemplo. Ahora. Ahora ya veo que como está quedando el render. Fíjense como tarda para hacer este render. Tarda. Bastante. Y incluso veo que. Que está bien. Que está bien el tamaño. La fuerza del render está bien. Yo lo veo interesante. Entonces. Yo creo que está bien. Pero. Puedo aumentar un poco más la fuerza. En mi caso. De este. De este displacement. ¿Cómo lo hago? Pues. Otra vez. Aquí en el displacement. Y en el amount. Que está en uno. Yo lo voy a poner en dos. Dos. Lo voy a subir. Y lo voy a dejar. Así. De esta forma. Y lo voy a deshabilitar. Ya sé que está funcionando. Pero estaba un poquito flojo. Voy a habilitar aquí. Gente. Ahora lo que sería. El for. Vamos dar aquí a renderizar. Vamos a abrir aquí. Eso me fastidia bastante. Eso de no estar aquí. El motor de render. Alineado. Pero bueno. Vamos a poner aquí. Por este lado. Para ver un poquito. Lo que sería la. De hecho. Lo voy a poner en una pantalla. Al lado. Y así puedo arrastrar. Más rápido. Vamos a habilitar. Este sería. El segundo for. El que está por este lado. Vamos dar un render. Vamos a ver. Cual render voy a utilizar. En este caso. Un interactivo. Sería más útil. Para ver en tiempo real. Cómo está la cosa. Aquí lo pongo aquí. Para que vean. Ahí está. Fíjense. El for. Está bien. Pero. No sé si ustedes pueden llegar a ver. Voy a intentar. Acercar. Acercar la cámara. Mejor. Lo que pasa. Lo que pasa. Es que. Está como que. Falta densidad. Está como. Falhando. Entonces. Necesito aumentar. La densidad. De mi for. De. 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 y ahora si les muestro lo que está pasando, ahora si tengo más densidad, está bastante bastante bien la altura, todo lo demás parece ser que está todo correcto ahí está, fíjense, está todo correcto por este lado no, porque no hemos puesto pero por aquí, fíjense que bueno está quedando yo lo voy a dejar de esta forma, es la forma más sencilla de poner pasto sobre un espacio, normalmente ahora en Vray 5.2 utilizamos una herramienta que se llama Scatter para poner una cosa más interesante, con más variaciones eso, tengo un video en el canal de YouTube mostrando como hacer esta variación con Scatter, incluso como hacer variación con el Full, tenemos de todo en el canal para ayudar a los que quieren aprender a renderizar profesionalmente y en el Master Render nosotros hablamos mucho sobre este tema, mostramos como hacer variaciones, mostramos como hacer el Scatter, como poner distintos, en fin, colores a la vegetación, ya sabéis que el Master Render es una información profesional en donde a cada cierto tiempo, de hecho aparece el nombre ahí atrás en la pantalla a cada cierto tiempo, a cada X meses, abrimos plazas para nuevos alumnos, en este momento están, en este momento que estoy grabando este video, están cerradas las inscripciones, pero en la descripción de este video he dejado un link para los que quieran apuntarse en la lista de espera, para cuando salga el Master Render, cuando haya plazas pues les iremos informando ¿vale? perfecto, entonces si yo sé que funciona por este lado pues voy a poner este mismo por el otro voy a habilitar aquí y lo voy a poner por este lado, listo ahora gente, voy a habilitar todo el Displacement, el Full 1, el Full 2 vamos a las configuraciones de nuestro render vamos a poner ahora mismo un render progressive para renderizar un poco y ver como está la imagen, porque si está todo bien pues ya hacemos la postproducción y después ya mandamos para el render final, o hacemos los ajustes y hacemos un render final vamos a dar aquí entonces a renderizar vamos a ver que nos dice el programa ah, por cierto tendría que haber quitado aquí el render region, ahora sí ahora puedo dar aquí a renderizar y vamos a ver en esta previa cuánto tiempo nos va a tardar bueno, no va a tardar mucho con la realmente ahora porque está en modo progresivo entonces va a empezar a limpiar poco a poco pero el tema es que como tenemos habilitado el Pasto y el Displacement que son dos cosas que ralentizan mucho el render pero que son necesarias y que solo habilitamos cuando ya estamos finalizando toda la cosa entonces por eso va a tardar un poquito más fíjense está en esta fase el motor de render está construyendo la iluminación los reflejos los rebotes de luces todo está haciendo en este punto y aquí es donde tenemos que tener un poquito de paciencia vamos a poner aquí F para que esté completo en este paso lo que estoy haciendo ahora es ver si está todo correcto si los materiales están bien ah, se me olvidó se me olvidó hacer lo que serían las esquinas que he dicho que están muy afiladas y necesito hacerlas un poquito más suavizadas las esquinas las vamos a hacer ahora en este punto les voy a mostrar como es y gente la verdad que este render ya está bastante bien ya está bastante bien como me gusta pero como tengo que pararlo porque como he dicho que es lo que pasa que tenemos que en primer lugar volver a la escena 1 ah, estaba el render estaba para allá pero vamos a aprovechar seleccionar los materiales que queremos redondear las esquinas como es el caso del metal de la ventana entramos en el material y para ello necesitamos venir aquí adicionar atributo y adicionar un bump extra vale tenemos aquí el segundo bump que es este que acabamos de poner en este segundo bump tenemos que cambiar para bump texture channel y aquí en este apartado de texture slot damos un clic y buscamos uno de estos mapas procedurales que es edge este mapa es para hacer curvado las esquinitas ya está si hacemos eso las esquinitas ya se van a ver un poco más redondeadas hay otros materiales también que podemos hacer por ejemplo el del hormigón la fachada vamos a añadir aquí entonces el bump sería este el segundo lo mismo hacemos todo el proceso otra vez buscamos aquí un mapa de edge y este gente lo voy incluso subir un poquito más 0,2 para que sea un redondeado un poquito más fuerte estos adoquines que están aquí en el camino también le vamos a meter aquí un mapa de bump bump texture channel aquí buscamos el edge y aquí lo mismo voy a poner 0,2 para que sea un poquito más redondeado yo creo que está todo correcto las maderas podría ser las maderas madera 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 aquí está son dos maderas aquí está son dos son dos maderas vale en fin vamos poner lo mismo aquí en la madera también bump la tercera opción que aparece buscamos el mapa procedural de edge lo dejamos y por último esta madera también del garaje bump aquí está tercera opción edge es muy demasiada información gente verdad demasiada información y bueno gente en el master render sí que vamos paso a paso mostrando todas las posibilidades que da este programa no solo para exteriores para interiores para renders nocturnos en fin para todo la verdad que ahí enfocamos más en lo profesional para vivir para ganar la vida con la renderización aquí para quien está empezando ya dar los primeros pasos e intentar ahí trabajar con el programa bueno ya está ahora sí está todo correcto está en la escena 1 ya está con los materiales terminados y ajustados aquí sí es donde voy a hacer entonces mi render recomendaciones para que el render vaya un poquito más rápido en esta fase es aquí donde pone noise limit la calidad noise limit 0.4 yo voy a poner un poquito más fuerte 0.6 por ejemplo y voy a habilitar el denoiser que está por aquí para eliminar el ruido las manchas de la imagen lo habilito por este lado voy por aquí donde pone denoiser y lo voy a poner con el preset que se llama mute ahí está y vamos a dar a renderizar en progresivo para ver como como estaría nuestro render ahora mismo ahora sí gente llevamos casi una hora en nuestro proceso estamos en el proceso 4 es el proceso en donde estamos configurando el motor de render los últimos ajustes para que todo se vea bien se vea en condiciones terminado este paso pasamos al quinto paso que sería ya la postproducción terminamos de hacer los ajustes en nuestro render para que se vea bonito internamente claro está que de forma profesional lo vamos a hacer con photoshop porque es mucho más preciso que las herramientas que tenemos internas aquí en viewray pero aún así aquí ya podemos hacer un render de muy buena calidad ya está ya está ya empieza yo lo voy a dejar así renderizando y mientras va renderizando está renderizando la imagen voy aprovechando el tiempo doy aquí doble clic recuerden para abrir aquí lateral vale y con eso ya puedo ir ajustando lo que sería la postproducción en este punto entramos en la quinta fase o el quinto paso de nuestro render que sería la postproducción aquí en viewray que es lo que tenemos que tener en cuenta aquí en postproducción primero es la exposición que antes ya habíamos visto el quemado pero vemos que nuestro render a lo mejor le falta un poquito de iluminación podemos terminar de ajustar la exposición aquí subimos un poquito más la exposición bajamos el quemado y ahí está ya tenemos un render con una mejor iluminación de un día nublado nublado no es un día soleado es nublado perfecto fíjense como está bonito como quedó aquí la grava como quedó todo el pasto quedó bonito vamos añadir más cosas más cosas por aquí vamos dar vamos dar aquí a crear layer y vamos añadir por ejemplo gente por ejemplo unas curvas curvas vale curvas para que para que son las curvas para recuperar un poco el contraste fíjense que el render está un poco plano un poco lavado porque al aplicar aquí en la exposición el Highlight Burner que es para comprimir el rango dinámico fíjense si aumento fíjense lo que pasa cuando está aquí al máximo el render tiene más contraste pero si empiezo a bajar va perdiendo el contraste fíjense va perdiendo el contraste voy a poner más o menos aquí y las curvas me van a permitir recuperar el contraste perdido ¿cómo? pues doy un clic aquí en esta esquinita y se me abre y se me habilita este esta como esta línea roja ¿no? que aparece aquí entonces si yo la bajo bajo un poquito fíjense si empiezo a bajar empiezo a recuperar el contraste perdido que yo había perdido si doy un clic en este punto rojo de arriba se me habilita otra otra línea roja y aquí puedo fíjense recuperar un poco el contraste recuperar el contraste significa recuperar los blancos y los negros es este balance de blancos básicamente que necesitamos fíjense ahora voy a quitar para que ustedes puedan ver vamos a ver aquí voy a claro ahora está renderizando entonces justo he tomado un momento en que no estaba en condiciones pero le voy a dar aquí a parar voy a dar aquí a parar vamos a esperar a que el programa responda ahí está parado bien ahora sí fíjense en este detalle se habilito esto es sin las curvas y esto es con las curvas fíjense que las curvas me hace ganar ganar lo que se había perdido en exposición ahí está he ganado en la exposición y ahora sí tengo la imagen con mayor exposición que puedo dar más o quitar exposición o ganar o perder en este caso yo lo voy a poner aquí arriba hay que tener cuidado para no ir a una zona muy quemada aquí está vamos abajo para ver si puedo dar quizás ahí está un poquito más los negros no demasiado porque no queda feo ¿no? más o menos por ahí fíjense que bonito tenemos en este punto nuestro render antes y el después antes y después ahí está y ahora gente vamos a hacer lo siguiente vamos a añadir otra 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 capa otro layer por ejemplo podemos hacer color balance balance de color podemos hacerlo si queremos o white balance vale vamos a hacer aquí un balance de blancos el balance de blancos nos permite hacer con que nuestra imagen se vea más cálida o más fría la temperatura del color aquí de la iluminación viene por 6500 pero por ejemplo yo puedo hacer ahí está más fría voy a deshabilitar el color clamp ahora mismo fíjense yo lo puedo hacer más frío o más cálido entonces va a depender de lo que quiero mostrar de la zona del proyecto en mi caso yo le voy a subir este valor aquí que está en 6500 lo voy a subir a 7000 porque creo sinceramente que la imagen está necesitando un tonito más cálido y aquí me gusta cómo está quedando está más cálido me gusta podemos seguir haciendo otras otros ajustes como por ejemplo puede ser la saturación la saturación voy a subir solo un poquito porque veo que falta un poquito de saturación en la imagen entonces hay que tener cuidado para las imágenes no estén demasiado saturadas o con mucho o con poca saturación en este caso le voy a subir aquí a ojo un poquito más gente usar las referencias usar referencias de fotos siempre es buena idea para recuperar los colores y ajustar todo lo demás entonces fíjense lo que teníamos la imagen sin postproducción estaba así hemos ajustado la exposición hemos ajustado las curvas hemos ajustado los balances y estaba así y ahora lo tenemos de esta forma vale podemos seguir haciendo otros ajustes por aquí la exposición yo le voy a dar un poquito más algo así vale aquí también podemos ajustar el contraste si queremos pero yo prefiero ajustar los contrastes en lo que serían las curvas vamos a dejar en cero lo que serían las curvas si necesito ajustar un poquito más y creo que sí aquí está aquí está aquí está y eso ya está ahí tengo la imagen como yo quiero el render ya contrastado recuperado todo el contraste toda la historia esa y puedo seguir haciendo otras cosas más pero en este momento ya tengo la postproducción que yo necesito entonces llegado a este punto llegado a este punto ¿qué es lo que debo hacer? ahora gente por ejemplo puedo cambiar este HDR del fondo para que tenga más resolución porque ahora está desenfocado y si es este caso tengo que volver aquí a Polyhaven déjame buscar aquí Polyhaven vamos dar aquí a Polyhaven y descargar un mapa que hemos utilizado el mismo mapa de antes que se llamaba Soul ¿cómo se llamaba? a ver no me acuerdo así que fui a mirar en el escritório como se llamaba el mapa se llamaba Shudo Shudo nada que ver con lo que estaba buscando por lo menos empezaba con S este mapa y lo voy a descargar gente está en 4K lo voy a descargar en 12K en su tamaño máximo y le voy a dar un download ¿para qué voy a descargar este mapa? en 12K para que a la hora de renderizar el fondo se vea con mayor calidad entonces eso es lo que hago voy a entrar ahora en este punto que está todo correcto gente voy a dar un control S para guardar eso es muy importante y ahora sí vamos a lo que sería el final 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 vamos a Asset Editor vamos a poner para el render final en modo estamos en CPU en modo Interactive está bien como está ahora en Global Illumination no vamos a tocar nada de momento porque se quedó bien vamos a dejar de esta forma la salida del render para este render final lo vamos a dejar así para Instagram está bastante bien este tamaño así que lo voy a dejar ¿qué más? ¿qué más puedo hacer aquí en este render? sí debo cambiar el mapa de Ria aquí en Iluminación Domelight vamos a cambiar lo vamos a cambiar aquí por un de 12K que es este que acabo de descargar ¿vale? perfecto ya está ¿qué más? yo creo que está todo correcto todo correcto de momento eso es lo que vamos a mostrar el Color Manipulation no voy a tocar nada texture nada ¿vale? hay otras cosas que podríamos hacer aquí en el mapa pero lo vamos a dejar de esta forma yo creo que está todo correcto ya es el momento de dar aquí entonces a nuestro render final y con eso gente ya vamos llegando a nuestro render final eso es para quien está empezando dejando muy claro desde un principio es para quien está empezando eso sería lo más básico de la renderización claro está que para un render profesional aquí falta mucha cosa una de ellas es hacer la postproducción en Photoshop la postproducción final pero hay que poner otras cosas en la composición hay que crear elementos en primer plano como poner árboles objetos para dar la sensación de profundidad quizás cambiaría la iluminación para dar más volumetría al edificio pero como digo para los que están empezando yo creo que ese es un buen comienzo comenzar de esta forma va a dar ahí unos buenos resultados fíjense el programa está construindo la light caché que sería la iluminación y a partir de aquí ahora es solo esperar el render terminar de renderizar fíjense ahora como tenemos aquí el fondo nítido cosa que nosotros no teníamos antes yo voy a poner aquí doble clic para que este render se adapte al tamaño de 100% para no ver ningún falio y fíjense que ahora las esquinas están redondeadas tenemos aquí unos reflejos más interesantes tendríamos que construir un poco la parte de atrás para que no se viera solo aquí el infinito eso también es parte de la composición poner árboles poner otros edificios en fin poner quizás un vehículo aquí en la calle para que algo aparezca aquí en la puerta proyectado que más podría hacer aquí quizás trabajar un poco este verde del pasto tendría que trabajar porque está con verde muy intenso mientras que la vegetación aquí tiene un color más opaco entonces ahí habría que trabajar es una cosa que podemos hacer recomiendo para los que quieran trabajar la vegetación ver un vídeo en mi canal que se llama cómo crear variación en el fur en el pasto y de esta forma vamos teniendo mejores resultados fíjense que la grava quedó bastante bien bastante bien ubicada bastante en su tamaño correcto y yo creo que eso nos facilita aquí nos ha facilitado bastante nuestro trabajo está interesante ya vamos avanzando fíjense que no está tardando mucho porque hemos configurado hemos puesto no está tardando mucho porque en las configuraciones aquí del render fíjense en las en la calidad he puesto un noise limit de 0,4 vale pero con y no está quedando y no está quedando manchas y ni 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 lo que se conoce como ruido porque por las características de este render que son unos colores más oscuros si fuera quizás unas paredes blancas iba a tener un poco más de ruido entonces tenía que trabajar un poco más el de nois y todo eso pero en este caso incluso si quiero que esto vaya un poquito más rápido podría haber aumentado el noise limit de 0,4 para 0,06 entonces el render iría un poco más rápido a la hora de renderizar aquí pero bueno está bastante bien va bastante avanzado ni siquiera tengo que poner en pausa nuestro render y fíjense como ha quedado incluso las esquinas de las de lo que serían las estas estas columnas de metal o metalizadas quedaron bastante bien gente ahí está este sería nuestro render y ahora pues te toca a ti aplicar lo que has visto en este video en tu render exterior y ver como te quedaría ahí está nuestro render terminado es un render en condiciones espero ver el render que vas a hacer por ejemplo en este caso me faltó poner aquí árboles no podría haber puesto un árbol por aquí uno en primer plano poner quizás unos árboles en el fondo pero claro para eso nuestro render nuestro nuestro video se quedaría super largo super largo y no queremos gastar tanto vuestro tiempo espero que les haya gustado nos vemos en los próximos videos aquí en Jacobsen3D un fuerte abrazo hasta luego chau chau